Y yo todavía que le sé todo su cuento, yo que le sé todo su cuento, y todavía mira cómo habla ese huevo. Pucha, yo me sorprende, me dio un sorprendido, me dejó así cosa, yo digo, yo creo que a su padre no le haya hecho tanto daño, se le había hecho tanto daño, yo digo. Tú sabes, Nil, como yo he abogado por él para que ustedes aflojen todo lo que le han dado a ese huevón, y mira cómo me pago. Al que no creo que a su padre no le haya hecho nada en cara a su radio, y me dice, puta madre, y yo ya tengo el hijo, y la gente se escucha por la gente de miedo, no es ayuntado. Tú sabes, Nil, puta madre, cuando tú me contaste que ya le habían dado a ese huevón, puta madre, yo ni lo creía, yo te dije, sí o no, Nil, puta, no puede haber un tipo más sinvergüenza que este huevón, oye. Y encima que ustedes ya le habían dado, puta madre, este huevón hablaba mal, hablaba mal, puta, que era increíble, ¿no? Al que está aquí leo más ha querido, veo. Efectivamente, pe compadre, pero yo qué te dije, pe compadre, porque él hablaba, y en tu delante le prendí el celular. Sí o no, tú escuchaste cómo pedías, sí o no, que ya se iba a portar bien y todas esas cosas. En tu delante, sí o no. No, sí, se escucha por eso, no, compadre. Claro, pe compadre, por eso te digo, puta, que un tipo más cínico no puede haber, pe compadre, que se pasa. Entonces ya es tiempo de cuadrarlo, pero hoy día justo se ha metido conmigo, hablando mal de todo, a pesar de que yo también, inclusive ahí en el tema del hospital, me he estado pidiendo 500 soles la vez pasada, le deposité, y otra vez le deposité, y sigue jodiendo, sigue jodiendo, puta madre. Cada que quiere, abre la boca, que quiere plata, compadre, y así no puede ser, pero no puede estar extorsionando, compadre. ¿Cuánto chau es, no? Y bien, pe compadre, porque ya es hora, yo no la voy a aguantar huevada, pe compadre. ¿Y la gente está contenta, compadre, que se pasó hoy, eso, está bien, ¿no? Ya, briné, oh.